El hotel está muy bien situado, cerca de lugares que nos gusta visitar. Está muy bien comunicado. Las habitaciones asignadas están bien equipadas, aunque para su ocupación por dos personas serán un poco justas. Buena cama. Es la habitación más pequeña en la que me he alojado. Muy lejos las fotos de la realidad. La cama dura apenas cabía en la habitación, prácticamente pegada a las cortinas de la ventana y muy, muy cerca de la puerta de la habitación al pasillo, sin espacio apenas para dejar la maleta. Cama cómoda. Buena calefacción. En tres noches no cambiaron ni la funda ni de una almohada. Solo dos toallas por persona. No hay producto de uso personal en baño solo gel industrial. Servicio ceñudo con eficacia justa. Buena ubicación. Desayuno bien. Con horario A. La atención del personal en la recepción. No fueron descorteses, pero parecían que no estaban bien entrenados en su labor. Pregunte por opciones de tours y no conocian así que perdieron oportunidades de que compráramos tickets o tomáramos tours turísticos en su hotel. Pienos que el personal en... Y de cuando en cuando voy a parar a Unibis, sabiendo que es limitado lo que ofrecen, por el concepto de hotel. Este ha sido de los peores, y más considerando la relación calidad-precio. El ascensor, uno solo para tantos pisos, pequeñísimo y lento. El barrio alrededor es muy sucio y poco seguro. Algunos homeless afro y de oriente te atan cosas en la mano y prácticamente te asaltan al pedirte dinero. Primero solo es uno y de la nada son un grupo. Mucho cuidado. Gracias. 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 Gracias.